Si Fuentes es una de las participantes más destacadas del desafío de Vox, pues fue la primera en llegar en la carrera que hicieron en el primer capítulo, esta lo dio toda y arrasó, demostrando que es una de las competidoras más fuertes. Ha estado dentro del equipo alfa teniendo una disciplina bastante destacada dentro de las demás participantes. Demostró su fortaleza, tanto que muchas veces los otros equipos tenían miedo de sentenciarla al ver lo fuerte que era, ya que podía sacar algunas de sus compañeras. Pero en la última prueba tuvo un desempeño muy bajo que hasta ella quedó sorprendida, pues vimos como Guajira la adelantó y la dejó botada en una prueba, lo cual hizo que ella se sintiera muy mal. Ella misma lo manifestó dentro de su casa alfa y se sintió decepcionada. Los demás equipos también empezaron a hablar, tanto como Beta como Gamma, diciendo que ella no era la mejor, que no entendían por qué el miedo que le tenían. Obviamente estos comentarios no han pasado desapercibidos en redes sociales y muchos de los comentarios que no solamente han dejado aquí en la página, sino también en mi canal me han comentado lo mismo. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios.